El aniversario de la banda En esta ocasión quiero transmitir a ustedes un saludo de aquí de Roma en comunión con los jóvenes, todos los jóvenes orionistas de todo el mundo y compartir un poco lo que hemos vivido junto con el Papa Benedicto XVI en Madrid. Durante la catequesis los obispos nos han recordado que todos los cristianos están llamados a ser protagonistas de esta nueva etapa de cristianismo dando testimonio de su fe. El origen de este testimonio es el bautismo y el fin de nuestro camino de este bautismo es la sanidad. Y hay unas personas que han ya recorrido este camino, son los santos. Los santos son las personas que han encontrado en la fe la fuerza para superar sus debilidades. Y el Papa nos decía, No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. Somos llamados a ser promotores de libertad, reconciliación y paz en todo el mundo. Y el Papa nos decía, Sí, queridos amigos, Dios nos ama. Esta es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. No somos fruto de la causalidad o la irracionalidad, sino que en el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor de Dios. Permanecer en su amor significa, entonces, vivir arraigados en la fe. Porque la fe no es la simple aceptación de unas verdades abstractas, sino una relación íntima con Cristo, que nos lleva a abrir nuestro corazón a este misterio de amor y a vivir como personas que se saben amadas por Dios. Queridas jóvenes, un grande abrazo y un grande saludo y que tengan un buen encuentro.